Me estoy emocionando, no sé por qué, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Cuándo me iba a emocionar con un tumbado? Tienes lágrimas, Gaby. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes lágrimas. Gaby, se nos está acumulando todo. El álbum de Peso Pluma y el álbum de Natanael Cano. Por eso hoy traemos la reacción a más altas que bajadas del Cano. Ya van subiendo los videoclips, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo! 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 Ya va a venir reacción a Lagunas. Se va a venir reacción a no sé qué de Natanael Cano también. A toda la de los dos álbumes. Pero es que se nos acumuló todo, chicos. ¿Qué mierda hago? Se me acumula como... Están on fire, ¿eh? Con los álbums. Sí, pero hace tiempo que no reaccionamos a Natanael Cano. Y me da mucha ilusión reaccionarlo hoy, amiga. Con más altas que bajadas. Con un pasito en la mano y el cuello siento cansado. A un recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba. ¡Es él! Me encanta el video ese. ¿Nunca lo viste? ¿En la escuela cantando? No. Yo solo vi un video de él con el rubio. Ah, sí, es la verga. El cantando en la escuela es un talento desde morro. ¡Vamos otra vez! A un recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba. Pero cuando le echas ganas, más te ayuda Dios. El peda que está en la jugada, si le pegas todo ganas. Y no regresas con nada. Y así pensé yo. Tiene aquí escrito tumbados, creo, en el cuello. ¿En serio? Ahí. Échale para atrás. Porque él fue el creador. ¡Tumbado! Acá, es verdad. ¡Qué guapo! Él creó eso. Él lo creó. El término tumbado. Bado. ¿Cómo corta la guitarra ahí, loco? Tiene el flow, ¿eh? ¡Mal! ¡Cómo suena la guitarrita! Me gusta mucho el corte de pelo que se hizo ahora. Flow. ¡Fum! Sí, el otro día vimos una entrevista que le hicieron y yo no recordaba con ese corte. Es como para... Porque la entrevista lo tenía más largo aún, ¿no? Y es. Hoy son más altas que bajada. Ya no me humillan pa' nada. La ropita no es prestada. Me la compré yo antes. Antes me la prestaban. Ahora no. Ahora me la compro yo. A mí también. Toda mi ropa fue prestada siempre. Y sigue. Y todavía sigue así. Sigue así. A ver si las cosas cambian. ¿Qué te pasa? La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba. Pero chale peorena de pa' adelante voy. Usaba la ropa tumbada y tumbada. Sigue luciendo solo que se elevó mucho el precio al marcador. El cárker dice que en mi tiempo dos ochitos de veneno y una corta a mis zancudas. Protegido estoy. Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo de dónde proviene el morro que sale un cabrón. Mis cejas es lo que más quiero. Si me las tocan me prendo. Ya se sabe que no miento. No soy panfarrón. No puedo así con la cortita nadie le atará un topón. Vaya casa, ¿eh? El cocinero haciéndole la carne, ¿viste? Es verdad. Él siempre dice, lo que más me gusta son los carros. Me gasto todo en carros. Mira los carros que tiene. La polcheta. Y el privado. Me pongo en cualquier lugar. Tened cuidado. En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa. Aquí arriba no se escuchan, ládrenle mejor. El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón. Me superé y fue de la nada. Me gustó la vida. Cara a los diamantes. La ropita de diseñadora. De ciencia y no, no quiero nada. La máquina pa' contar la feria. Porque son vergasos los que muevo yo. Me estoy emocionando, no sé por qué. ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Cuándo me iba a emocionar con un tumba? Tiene lágrimas, Gaby. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Tiene lágrimas. Un poquillo. ¿Por qué? No sé, me emocionó. Uy, pará. Esto es muy lindo, che. ¿Qué pasó? Contame qué pasó. ¿Te emocionaste? Es que a mí me emociona mucho ver como las personas como que suben así de la nada, ¿sabes? Ay, qué sé yo. Uy, 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 uy. Cuando se esfuerzan mucho por algo que quieren y lo consiguen, me emociono mucho por las demás. Oh, Dios, qué bien. Antes andábamos perreando, pero la cosa cambió. Bueno, esta guitarra, ¿cómo suena? El corte. El tololoche. Me suena diferente. Escuchadlo, suena como más. Más. Mira. Ahí. Creo que no es tololoche, eso. Hace la misma función. Pero es como... Sí, pero es como, no sé, un... No sé. Una caja. Sí. ¿Viste? Es como un tololoche más... Como una caja o algo así. En... Ensayaron, ¿eh? Así se acaban las rolas, ¿viste? Hijos de su puta madre. ¿Eh? ¿Para otra vez? Fin loco la valenciaga. Fin loco la valenciaga. Corrido me envelga sonaban. Las morritas muy bien bailaban. Y no la me elevé. ¡PRC, loco! Es el final. ¿Puso el final de PRC? Sí, es PRC. Sí, fino con la valenciaga. Sí, PRC. Bueno, me quedo con que Gaby se emocionó con un corridón. ¿Por qué? No entendí, no entendí. Porque viste el nata llegando al cielo, loco. Sí, y empezó a decir que antes... ¿Sabes por qué? Ayer o antes de ayer vimos una entrevista que le hicieron. Igual te tocó eso. Que el tipo le decía, sí, ¿no? Que antes era más inmaduro, ahora soy más maduro, ahora no sé qué. Vimos una entrevista y conectaste más. Y hoy, reaccionando a más altas que bajadas, te tocó la... La raja. Me encanta que el nata siga estando acá después de tantos años. Ya lleva como cinco años. ¿Hace cuánto sacó la rola con Bad Bunny aquella? Un montón de años, loco, que yo... Desde ahí, ¿no? Empezó a... No, antes, antes, antes. Pero yo la primera canción que escuché de él fue esa. Pero fue hace un montón de años y aún sigue ahí. Está con peso pluma los dedos arriba, loco. Yo no entiendo nada. ¿Cómo dura tanto? Me encanta, loco. Yo es que quedé sin palabras, de verdad. No me esperaba emocionarme con un corrido, ¿me entiendes? Joder. Es como... Pues nada, chicas, pongan en los comentarios qué otra canción quiere que reaccionemos. Y estén atentos al canal y nuestras redes sociales, nuestros Instagram. Porque creemos que se viene una sorpresa muy grande. Pero muy, muy grande. No estoy embarazada, ¿vale? No, es una muy grande y que a usted le va a gustar mucho. Así que nada, muchachos, nos vemos. Dale, 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 dale. Chau, 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 chau.